Con este calor que está haciendo en este verano, Rumba FM y RCC Media está rifando un aire acondicionado TGM. Solamente tienen que leer la descripción y seguirnos en nuestras cuentas de RCC Media y Rumba FM. Y volvemos al rumbo de la mañana y vamos a oír y escuchar y poner atención al profesor Víctor Villanueva en su comentario. Bueno, 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 como inicié esta mañana, llegaron llenos de patriotismo, enamorados de su puro ideal, con su sangre noble nos legaron la llama eterna de la libertad. Así se enuncia, se entona el himno del movimiento 14 de junio que fue una resultante, digamos, de lo que es esta fecha simbólica 65 años después. Nos sentamos todos a rendir tributo a todos esos hombres que vinieron, 225 hombres que vinieron cargados de todo ese ímpetu de romper con las cadenas de la dictadura de la República Dominicana. Para nosotros es un privilegio y un honor tener esa gesta patriótica de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que si bien cierto, fracasaron en su inicio, digamos, inmediato, en términos de sus objetivos inmediatos de cara a lo que pretendían con todo ese movimiento y sus retos que vinieron desde las playas y también aterrizando en lo que es el aeropuerto de Constanza para doblegar desde las montañas e inspirado en la revolución cubana de lo que aconteció en Sierra Maestra, entrenados en Cuba con el apoyo de Fidel Castro precisamente para combatir lo que significaba esta dictadura que geopolíticamente tenía la protección diplomática de los Estados Unidos y que así lo hicieron valer por tanto tiempo a ese sátrapa que tanto laceró lo que fue la libertad, nuestras ideas, todo por un conjunto de cuestiones geopolíticas en términos ideológicos. Había un apogeo a escala internacional de lo que era la consolidación de las tendencias de ideologías de izquierdas, las ideologías comunistas. Y Estados Unidos lo que buscaba era precisamente evitar que, dado a lo que aconteció en Cuba, siempre Estados Unidos buscaba y promovía geopolíticamente que en la región no se le hiciera un cerco en términos ideológicos de tener gobernantes o regímenes que fueran contrarios a lo que ellos profesaban como el capitalismo, el consumismo y otras facciones económicas y financieras que siempre ellos han propundado. Pero para mí es un privilegio, es un honor estar en una organización política como la Fuerza del Pueblo, que es una heredad precisamente del simbolismo y que enarbolamos actividad tras actividad en lo que tiene que ver con ese himno del movimiento 14 de junio, que fue un movimiento a posterior y que tuvo también el empeño, digamos, de lo que significaron las últimas atrocidades de la dictadura de Trujillo, como es el asesinato de las hermanas Mirabal. Y desde ahí, desde ahí, la Fuerza del Pueblo enarbola, el conjunto de principios, la libertad de la nación, es luchar por lo que son los movimientos de liberación de nuestro país en cuanto a lo que ya te define el siglo XXI, que la libertad, no sé si concribe ya por la expresión, por la libre circulación, por esos derechos fundamentales inalienables al individuo de primera y segunda generación, sino esencialmente en lo que es el derecho al desarrollo, al bienestar común, a lo que es la necesidad de vivir en democracia, a la consolidación de las conquistas sociales acumuladas, desde lo sindical, lo laboral, pero también en cuanto al modelo de nación, al modelo de familia, a lo que se requiere en función esencialmente para nosotros vivir en democracia. Lord, Lord, a esos mártires, a esos héroes que algunos aún siguen edificándonos en vida, de todo lo que significó esa gesta, esa gesta de la libertad de la República Dominicana. Pero bueno, yo escuché, leí con atención lo que el señor presidente de la República declara como una necesidad nacional de crear los microchips como una de alta prioridad nacional. Miren, el enunciado puede ser como que bonito, puede llamar bien a la atención, pero resulta que creo que mal informaron al señor presidente. La carrera que se tiene de las grandes potencias, miren, las grandes potencias actualmente liberan muchas guerras, que son algunas desconocidas por el denominador común de la gente, porque, por ejemplo, las guerras cibernéticas, desde que tenemos ciberespacios, hay ejércitos de cada potencia dedicados precisamente a combatir en el ciberespacio. Pero también hay una guerra de las potencias del predominio de los espacios ultraterrestres, como la luna. Hay una guerra de las potencias de lo que significa el predominio de los sistemas satelitales. Hace décadas tuvimos que regular con tratados internacionales, por ejemplo, el uso de los espacios polares del planeta, porque había apetencias en función a esas potencias que buscan siempre esos elementos que no son del denominador común, que no entran en el debate, para controlar. Y hay algo que es la tecnología microchip de nanotecnología, que viene derivado precisamente a razón del desarrollo o la industrialización de la tecnología en el planeta. Y esa industrialización de la tecnología del planeta te viene dado esencialmente por la capacidad que han tenido los países que fueron primeramente industrializados, que se fueron hacia la industria tecnológica, y que desde ahí entonces desarrollaron el modelo primero de tecnología en microchip, y luego entonces en nanotecnología, que es que hasta algo imperceptible a la vista puede ser un microprocesador, un ultramicroprocesador, y desde ese ultramicroprocesador que puede ir hasta debajo de la piel, debajo de una uña, como sea, tú puedes tener un procesamiento como si fuera un celular. Es decir, para que ustedes tengan una idea, la tecnología que utilizó el Apolo 13, el Apolo 11, para llegar a la luna en los años 1960, en capacidad de procesamiento de ese transbordador y de la masa, en términos computacionales, un celular al día de hoy, cualquier celular, tiene mayor capacidad de procesamiento de datos que lo que tenía la NASA cuando el hombre llegó a la luna. Esa es la capacidad de data, de microtecnología, de nanotecnología, que tenemos actualmente. Entonces, esa capacidad de procesamiento de datos está circunscrita a un conjunto de variables. Por ejemplo, hace 57 años, Asia y específicamente Corea del Sur dijo, no, que era el país más pobre del planeta. ¿Y cómo Corea del Sur supera su situación de ser el más pobre? Definiendo una estrategia nacional de desarrollo, como nosotros, que no la hemos aplicado, y diciendo, en 50 años, nuestros productos y nuestra competitividad económica estará supeditada a las tecnologías, a la industria. Por lo tanto, para llegar ahí, vamos a necesitar un sistema educativo de tal característica, inversión pública en tales áreas. Y determinaron una cohesión de todos esos objetivos y se enfocaron a no fallar a esa planificación. Resultado, una de las principales potencias del mundo, y ahora todo el mundo anda en un Kia, anda en un Hyundai, usa Samsung, usa un conjunto de equipos, el G, o sea, usa equipos que vienen de la industria tecnológica de Corea del Sur, que son de Corea del Sur. Entonces, cuando tú ves eso en planificación en tiempo constante, tú le das lógica a esto. Pero cuando tú tienes un sistema educativo deficiente, que no entra, que la matemática no está en las prioridades del currículo, que uno de los principales problemas que tenemos en las enseñanzas es que los estudiantes no hacen ni siquiera aprehensión de los textos, y mucho menos no tenemos en el currículo lo que es la tecnología, las matemáticas, lo que es la lógica, la construcción lógica del pensamiento, entonces languidecemos de otras vertientes que sí dan como resultante una incidencia en la producción económica del país. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes matemáticas, no vas a tener ingeniería, por ejemplo. Aquí tenemos la dinámica de ingeniería de la minería. Y aquí no hay una sola facultad del país que diga que forme ingenieros en minería. No hay una sola. Nadie certifica en lo que tiene que ver con los procesos de extracción de los recursos de yacimientos mineros. No estamos ni siquiera acorde a las normas ISO. Todas las mineras tienen que traer a los especialistas desde fuera y mudarlo con todo y familia porque nadie puede certificar ninguno de los procesos de extracción hasta llegar al lingote, si en el caso del oro. Entonces, cuando tú tienes esa deficiencia curricular en cuanto a la productividad del país, que fue lo que aplicaron los países que sí se han superado, Singapur, Corea del Sur, la India. Entonces, ¿qué hace usted adentrándose, como dicen por ahí, tirándose aquello más alto que todo el mundo? Porque no es verdad que usted va a entrar donde está la guerra de los países, de la potencia, que es en el predominio de los microprocesadores. No es verdad que vamos a entrar en esa guerra si no tenemos ni siquiera la capacidad técnica, la capacidad curricular. no generamos, por ejemplo, no hay ingenieros en minería, mucho menos ingenieros en semiconductores. Eso ni existe en la currícula del país. Lo más cercano que se tiene es el parque cibernético y eso lo han abandonado curricularmente. De hecho, lo han relajado tanto que dicen que abrieron tanto ITLA y son centros computacionales los que están abriendo de relación de computadora. Entonces, los microprocesadores tienen esa funcionalidad, tienen una guerra y actualmente es Taiwán la que predomina en el mundo en el abastecimiento. Domina el 92% del mercado de los microprocesadores. Taiwán, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Japón, ni siquiera la India, ni siquiera China. Y aún así, nosotros vamos a entrar ahí con todas esas debilidades, pero le pongo la última cherry y ahí lo concluyo. Para usted fabricar microprocesadores necesita litio y el litio es al igual que con las baterías de los carros eléctricos y todo lo demás, es uno de los principales componentes de fabricación de estos microprocesadores junto con el cobre porque entonces es donde las potencias están predominando en la región en Bolivia. ¿Qué le pasó a Evo desde que anunció que tenía el yacimiento más grande de litio? Le dien para abajo porque es un tema de geopolítica mundial, se impone a quien sea porque hay inestabilidad en Venezuela por petróleo porque eso es un problema de estabilidad de las potencias del mundo. Entonces, nosotros sin currículo, sin matemática, sin ingeniero, sin construcción, debaratando lo que poduvo haber sido tal vez la fuente para procesar algo en la cadena de los microchips que es el parque cibernético. Yo creo que eso entra en un aspiracional más que en una política de Estado porque realmente lo leí y hasta risa me dio. Amén. 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 Gracias por ver el video.